Ahora el de rojo de hasta atrás, por favor. Gracias, secretaria. Han Salazar de Noticiero en Redes. Yo sé que para usted también, y lo digo muy amablemente, los medios digitales también somos importantes. Sí, son muy importantes. Se lo digo fraternalmente, porque además… Acuérdate de algo. Mi edad no me da mucho para las redes sociales ni para la informática. Soy bastante maleta en las redes, en la cuestión informática. Las que sí son súper, súper buenas son mis nietas y mis nietos. Esos sí te puedo decir que me dicen, ay, abuela, tú estás muy atrasada. Entonces, pues sí, el papel y los medios impresos fueron para mí lo normal durante prácticamente toda mi vida. Ahora, pues soy de otra generación, pero además sí respeto muchísimo y sé, como dice el presidente, benditas redes sociales. Pero pues soy de otra generación. Gracias, secretaria. Mire, quisiera yo plantearle dos temas, por supuesto. Uno, el de la diputada de Tamaulipas, por Morena, Mar Carmen Lilia Cantú Rosas. Ella realizó el fin de semana, en días pasados, una fiesta con más de 100 personas o de 100 personas aproximadamente en tiempos de pandemia. Mal hecho. Muy mal hecho. Y yo no quisiera enfocarme nada más en este tema, de que la haya hecho, que ya de por sí es reprobable, sino que el problema es que ya amenazó a un periodista. Ah, caray. Por eso se lo vengo a exponer. Esta diputada ha ya amenazado. Y bueno, pues le voy a poner, si me permite. No esté metido en algo. Creo que es habilidad tuyo. No esté metido en algo. Y que te la esté llevando atrás de las patas, Carlos, ¿eh? Porque no se vale que estés jugando así por dinero. No, no se trata de dinero. Ten ética profesional. No te repito. Ten ética profesional. Nada más que te acuerdas. Yo nada más te aviso. Nomás para que no te sorprende el día de mañana cuando yo llegue y sea presidenta municipal. Porque lo voy a hacer, porque yo te voy a pagar lo mismo que tú me estás haciendo a mí. Te la voy a regresar, Carlos, ¿eh? Porque no se vale que estés jugando así conmigo. Yo solamente, lo único que hice, Carlos, fue reconocer a ocho influencers. Y fue un evento de cinco a siete de la tarde y se terminó el evento. No lo sacaste de las redes sociales de unas páginas que tenían un día de haberse creado, Carlos. Gente, que poco hombre eres. Y que poco profesionista eres. Como fue orden de directa de mi jefe en México. Te me pico. Solo se lo pongo porque es grave la amenaza. Dice que ella va a ser presidenta municipal y su hermano incluso está siendo buscado, presuntamente por ser autor intelectual de un asesinato del papá de un compañero que se encuentra aquí. Definitivamente eso es muy grave. Es muy grave. Se lo expongo para que, por supuesto, tome cárcel por el asunto. Pues, obviamente, las facultades que la secretaría, la secretaría a su cargo pueda tener. Es muy grave lo que estás tú denunciando. Por principio ya no debió haber hecho una fiesta. Acuérdense de algo. El presidente Andrés Manuel López Obrador en toda esta pandemia ha apelado, ha apelado a la población para que se autoconfine y respete las medidas que están siendo dictadas por el sector salud. Eso es lo que ha hecho el presidente. No ha establecido medidas restrictivas a las libertades. No hay. No hay toques de queda. No hay que no puedan tener movilidad las personas dentro del territorio. Yo recuerdo que al principio de la pandemia hablé con varios presidentes municipales que verdaderamente habían blindado a sus municipios y nadie podía ni acceder al municipio ni salir del municipio. Y hablé con ellos y les dije, bueno, a ver, la movilidad en este país y la libertad de tránsito está garantizada. Entonces, el presidente ha apelado a todas las… que la conducta de los ciudadanos sea responsable, sea responsable y yo creo que no es responsable alguien que hace una fiesta de más de 100 personas en plena pandemia. Yo creo que todos debemos de tener una responsabilidad no solamente personal, sino una responsabilidad social para cuidarnos y para cuidar a los demás. Precisamente, fíjate, en este tema las iglesias han sido sumamente responsables. Se los reconocí yo el otro día que les dimos el registro a varias de ellas en una conferencia, en una videoconferencia que tuve con muchas de las iglesias y les reconocía yo precisamente su responsabilidad social al no haber convocado, por ejemplo, el haber cerrado los templos o no haber convocado, por ejemplo, a peregrinaciones y ese tipo de cuestiones que hubieran traído como consecuencia graves contagios entre la población. Entonces, estamos apelando y el gobierno del presidente López Obrador ha hecho eso, apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros para no hacer este tipo de situaciones. Y desde luego el otro tema de la amenaza, pues fatal también, muy poco afortunada, por decirlo menos. Y vamos, obviamente, yo palaticaría con ella desde luego. Y el otro tema, pues que estás diciendo, si es algo que es presuntamente una conducta delictiva, bueno, pues eso tendrá su cauce. Claro que sí, secretaria, pues sí, ojalá pueda ser, porque es muy delicado esto de la amenaza. Que, por cierto, aclaro que esta grabación está en las redes sociales, no es secreta. El día de ayer se subió por parte de periodistas. Quiero decirte que me encantaría las redes sociales y de verdad, de verdad, de verdad estoy tratando de modernizarme. Y de verdad lo hago con mucho gusto y con mucho cariño, sobre todo porque es un reto para mi generación esto. Y es un reto para mi generación avanzar junto con estas generaciones que ya se manejan, ya sin papel prácticamente y todo es digital. Gracias. Esta grabación está en redes sociales por parte de periodistas desplazados solamente, se lo comento. Y le recomiendo noticiero en redes, por supuesto, que soy con responsabilidad. Correcto, con mucho gusto. Segundo tema rapidísimo, secretaria, es el tema delicado de un doctor. Yo sé que usted ya dijo que el tema de la salud es en la tarde. Sin embargo, esto traspasa el tema de la tarde, de las conferencias, por supuesto, en la tarde a esas me refiero. Y es del doctor Diego Araiza, que bueno, pues ya es por mucho sabido que en su Twitter literalmente deseó daños, deseó lo peor al presidente, así la voy a dejar. Está tuiteado, por supuesto, en su propia cuenta. Y ya ha sido pues reconvenido, él ya pidió disculpas muy tibiamente. Pero yo me quiero enfocar más allá si se ha reconvenido o no. Este tipo de cosas son delicadas porque es un doctor, no es un usuario, digamos, común, sino tiene el grado de doctor, tiene el título de doctor. Y yo quisiera preguntarle, secretaria, si en este caso no prohibirle su libertad, que este tipo de libertades, por supuesto, que son bastante cuestionables, pues desear esto al presidente es de lo peor más en este país y en este momento. Fue lamentable, de verdad, fue muy lamentable y yo creo que ha violado un código de ética médica elemental y es reprobable su conducta. La respuesta es sí y que violó normas éticas, por supuesto. Así es, y yo quisiera preguntarle si procedería en algún sentido algún tipo de sanción en su licencia de médico o no. Si no procede, bueno, pues es parte nada más de mi pregunta. No, pero yo también aquí aprovecho, todos los derechos, todos, a pesar de que hemos nosotros dicho siempre que el derecho a la libertad de expresión, redundantemente digo, es libérrimo, tiene límites, todos los derechos tienen límites y los límites es cuando afectas otros derechos de terceros. Bien, pues nada más finalmente ya, en mis temas, desear al presidente, por supuesto, como millones de personas. Salud al presidente, fuerza presidente, eso es yo lo que quisiera terminar diciendo. Secretaria, le agradezco. Muchas gracias por tus palabras, por tus buenos deseos y créeme que a mí también me lastimó y me molestó muchísimo este tipo de violencia, porque es violencia y no solamente es violencia, es violación a normas esenciales, éticas, que un médico debe de respetar. Y me enoja mucho para qué te sigo diciendo más.